Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hablar del concepto de la automedicación y el concepto de la automedicación responsable frente al concepto de la autoprescripción. Una cosa que yo suelo ver cuando haciendo el televisor y que hablan habitualmente en el telediario es que hablan del gran problema de la automedicación como un grave problema sanitario que hay en este país y es cierto en parte, pero el problema que tienen este tipo de titulares tremendistas es que a la gente le inducen miedos que también están injustificados. Debemos tener claro que existe una línea gruesa, roja y bien nítida entre el mal uso de una medicación por parte autónoma de un paciente y un mal uso. Y me explico. Con reducción al absurdo es la forma más fácil de hacerlo entender. Sería absolutamente estúpido que un paciente que padezca de migrañas o que padezca de asma bronquial y que tiene crisis reiteradas tuviese que ir cada vez que tiene una nueva migraña o cada vez que se ahoga de nuevo al médico para que el médico le diga Ah, sí, efectivamente, tiene usted una nueva crisis asmática puede usted pegarle una chupada al ventolín. Sería una auténtica barbaridad y moriría gente por culpa de este tipo de actitud. Entonces, bueno, tenemos claro que es normal que el paciente migrañoso se tome ese antiinflamatorio que su médico le ha prescrito para cada migraña que tenga. Tenemos claro que es normal y es obligatorio que el paciente asmático trate sus crisis tal y como su médico le ha pautado. Y por otra parte, en el extremo contrario, cuando os digo la prescripción la autoprescripción, a lo que me refiero es a que sería una auténtica barbaridad que una persona decidiese en un momento dado que tiene hipertensión y que va a decidir tratarse pues con un anal april de 20 miligramos cada 12 horas pues porque lo ha leído en internet, ¿no? Esto sería una barbaridad es decir, una enfermedad debe tener en primer lugar un diagnóstico hecho por un médico y un tratamiento pautado por un médico y creo que para todos nosotros es fácil entender que existe una diferencia muy nítida entre tomarme mi medicamento para la fiebre y tomarme mi medicamento para la migraña y decidir tomarme, pues eso, un antipertensivo o decidir tomarme un antiparkinsoniano porque he decidido que tengo Parkinson. Entonces, esto es lo que evidentemente es perjudicial es decir, la autoprescripción es una auténtica barbaridad debe ser combatida y muy particularmente en una de las formas de autoprescripción más comunes y si es esa persona que decide tomarse un antibiótico porque le duele la garganta sin tener ningún tipo de certeza de si padece una amigdalitis bacteriana o por el contrario está teniendo un proceso catarral vírico que en realidad va a curarse igualmente sin antibiótico. Este sí es el enemigo a batir. Pero hoy vamos a hablar de cuáles son los criterios que puede tener una persona para llevar a cabo lo que os decía una automedicación responsable. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un fármaco y estamos hablando evidentemente de eso de fármacos de uso común como el paracetamol, ibuprofeno, etcétera, etcétera tenemos que tener en cuenta que todo fármaco puede tener una serie de efectos secundarios e interacciones. Entonces, lo ideal es que en base a nuestro perfil los medicamentos que tengamos en nuestra casa sean medicamentos previamente aconsejados por nuestro médico y que nos haya dado unas directrices de cómo utilizarlos pero sobre todo también porque nuestro médico va a elegir medicamentos que no estén contraindicados en nosotros en concreto es decir, un paciente que tenga un antecedente de úlcera duodenal sin duda su médico no le va a prescribir antiinflamatorios tipo aspirina porque existe el riesgo de que le desencadene una segunda úlcera o un paciente que tenga insuficiencia hepática su médico nunca le va a recetar paracetamol pues porque el paracetamol va a estar contraindicado en esta persona. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta a lo largo de elegir un fármaco es que siempre es preferible la monoterapia es decir, siempre es preferible que el medicamento que yo vaya a tomar tenga un único fármaco y que no tenga varios fármacos combinados por ejemplo, un tipo de medicamento que a mí me parece muy inadecuado para la automedicación son medicamentos de tipo anticatarral porque habitualmente llevan cuatro tipos de medicamentos combinados y cuantos más medicamentos distintos combinamos más aumentamos el riesgo de que se produzca una interacción farmacológica entonces, si tengo fiebre, pues por ejemplo paracetamol si tengo congestión nasal, un antihistamínico pero tomarme el pack completo, porque viene así en la pastilla a mí me parece una estupidez es decir, el paciente que tome un medicamento múltiple está aumentando el riesgo de tener interacciones y de hecho, los médicos no es nada habitual que nos decantemos por utilizar medicamentos de ese tipo solemos preferir tratar cada síntoma con un medicamento distinto por separado y evitar la medicación innecesaria también en relación con esto tenemos que tener en cuenta que los medicamentos de medicinas alternativas también pueden ser medicamentos hay medicamentos que son puramente placebo, como es la homeopatía y ahí, bueno, pues si un paciente toma homeopatía en teoría está tomando únicamente agua o azúcar con lo cual no hay ningún problema pero existen productos de fitoterapia que sí que tienen una acción farmacológica y bueno, uno de los desastres que había ocurrido creo que particularmente había sido en los años 90 era la popularización que habían tenido ciertos preparados que contenían, por ejemplo, hierba de San Juan o también llamada hipérico que tiene interacciones medicamentosas con un montón de fármacos importantes tales como los anticoagulantes o como ciertos anticonvulsivantes y hubo unos cuantos pacientes atendidos en urgencias por haber tomado inadvertidamente pues un producto de este tipo combinado con un fármaco de uso común o por combinar dos fármacos vegetales que eran incompatibles entre sí entonces no debemos engañarnos que haya plantitas dibujadas en la caja no lo convierten en un producto inofensivo entonces esto es algo que hay que tener en consideración y también debo informarle a mi médico si estoy tomando algo de este tipo para que el médico sepa si el medicamento que me va a pautar puede interactuar con ese fármaco que yo estoy tomando y en esta consideración también incluimos el uso del alcohol es decir, el alcohol es un producto entre comillas farmacológico de hecho en el pasado en medicina el alcohol se utilizó como con ciertas acciones de tipo evitar el temblor muscular o incluso la inhibición de las contracciones uterinas en el parto, etc. y por supuestísimo todos sabemos que el alcohol tiene interacciones con muchísimos medicamentos entonces cuidado también con el alcohol por supuesto y bueno los medicamentos que sean complicados es decir, porque los medicamentos de uso común bueno, es fácil identificarlos porque nos los van a vender en la farmacia sin receta médica pero existe la posibilidad de que un paciente se pueda automedicar también con medicamentos de receta médica pero siempre en base a un pacto previo con el médico pues como os decía los medicamentos tales como los broncodilatadores o los corticoides inhalados se venden con receta médica pero la mayor parte de los pacientes asmáticos tienen una pauta hecha por su médico ya sea por su neumólogo por su médico de familia de cómo deben tomar los inhaladores pues cuando ellos vean un empeoramiento esto es una automedicación pero es una automedicación previamente pactada con el médico y que va a aumentar mucho la calidad de vida de ese paciente al ser más independiente de su médico y este es el punto principal al que quiero llegar es decir, un factor de una buena asistencia sanitaria es hacer que que el paciente tenga por la educación sanitaria que le ha dado su médico tenga a su disposición una serie de fármacos para tratar sus dolencias más comunes de forma que reserve al médico para aquellas dolencias que sean más complejas es decir, es un patrón de buena salud pública que la gente sepa qué medicamentos puede o qué medicamentos o no necesariamente medicamentos qué tratamientos en general puede utilizar para cuando tiene una rinitis para cuando tiene una faringitis para cuando tiene una inflamación traqueal etcétera, etcétera sin necesidad de recurrir al médico y reservar al médico pues para cuando aparezcan síntomas de patologías más graves tales como una bronquitis una neumonía etcétera, etcétera porque lo otro sería un absurdo es decir, si cada persona ante cualquier proceso banal tuviese que venir a un médico solamente lo podríamos solucionar multiplicando la cantidad de médicos que hay en un país sería algo completamente inasumible por el sistema entonces, insisto en condiciones ideales los médicos deberíamos cosa que no siempre hacemos yo me intento esforzar lo que puedo en mi consulta deberíamos proveer al paciente de la información sanitaria necesaria para que él pueda gestionar sus procesos comunes yo suelo aprovechar cuando un paciente me viene con un proceso catarral aprovecho para darle tratamiento no sólo para ese proceso sino para explicarle cuándo puede volver a utilizar este tipo de medicamentos es decir, en qué síntomas debe fijarse para identificar correctamente los próximos procesos de este tipo que va a tener el paciente que sin duda tendrá de forma que los pueda resolver sin tener que recurrir a mí porque eso nos da la capacidad de atender a mucha más población distinta sin sobrecargarnos nosotros mismos y también nos causa más satisfacción personal porque evidentemente yo aquí mi deber es atender a cualquier persona que venga con cualquier tipo de patología pero ni que decir tiene que estar todo el día tratando catarras no me causa ningún tipo de satisfacción personal es decir, no me hace sentirme útil en la sociedad saber que hoy varias personas tienen menos mocos gracias a mí me causa satisfacción personal saber que hay más gente viva o más gente sin invalidez gracias a que yo he actuado correctamente entonces poder delegar en el paciente los procesos más leves y más comunes y poder centrarme yo en los procesos más graves es bueno para todos es bueno para mí porque no me atrofio profesionalmente y sobre todo es bueno para mis pacientes que van a recibir un tratamiento correcto cuando tengan realmente una patología que ponga en peligro su salud o que ponga en peligro su vida y bueno esta es la idea que os quería transmitir en este vídeo debemos establecer una frontera clara entre la automedicación con responsabilidad y la autoprescripción la automedicación con responsabilidad es un acto sensato la autoprescripción es una auténtica barbaridad y una barbaridad que se comete más a menudo de lo que os decía es muy frecuente que la gente vaya a la farmacia intentando comprarse un antibiótico para un proceso que en realidad no necesita antibiótico ese tipo de cosas sí deben pasar por el médico pero las patologías comunes tales como estados febriles leves procesos de tipo catarral migrañas en un paciente ya correctamente diagnosticado de migrañas las crisis asmáticas esas son cosas que deben estar en el debe tener el paciente el poder de detectarlas y poder tratarlas sin necesidad del médico esto permitirá un tratamiento más rápido para el paciente y permitirá una menor sobrecarga del sistema nacional de salud y bueno con este vídeo me despido de vosotros hasta el próximo hasta luego chau